Jaime me ha propuesto un entrenamiento divertido diferente a lo que hago habitualmente y aunque es un entrenamiento fácil vamos a trabajar un poquito la fuerza y saliendo del agua y demás Llevaré la GoPro ahí a la mitad de la piscina para grabar como haces los gondos Hasta la mitad y vuelta a nado Pies vertical y 25 espalda Tengo que hacer poner las aletas Me he jodido, me he jodido Más cortos no podemos hacer ¿Por qué? Porque nos lo hemos puesto igual No me he jodido No me he jodido No me he jodido No me he jodido